Busqué tu nombre en todos los letreros Traté de oír tu voz en el día Que menos frenos me gasté el dinero Y aunque gritabas lo contrario Subí el volumen de la radio Rompí con todo lo pactado Y esa noche no dejé de acelerar Rompí las cartas, me carga el cartero Dejé todas mis deudas sin pagar Obsesionado por llegar primero No me invitaste a esta partida Pero yo ya traje saliva Recuperé el valor gastado Y esa noche no paré de acelerar Recuperé el valor gastado Y esa noche no paré de acelerar Aunque fui yo quien disparó primero Y tú quien lo tratabas de arreglar Estoy dispuesto a comenzar de cero Resetearnos los cerebros Volver a respirar Tu aliento al despertar Y aunque gritabas lo contrario Subí el volumen de la radio Rompí con todo lo pactado Y esa noche no paré de acelerar 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 Gracias.